Bienvenidos al acto de graduación de la vigésima promoción del Colegio Integral de Lávila. Les pido que por favor se pongan de pie mientras invitamos al cuerpo docente y a las autoridades a ingresar al recinto. Pueden ingresar. Gracias. Pueden sentarse. Presidente, buenos días. Bienvenidos. Ahora vamos a llamar a los graduandos. Ellos representan la vigésima promoción del Colegio 2021-2022. Shannon Abdul Perdomo. Shannon está con nosotros desde Maternal. Ella va a estudiar artes en negocios digitales, diseño e innovación en la EU Business. Verónica Alayón Cohen. Verónica comenzó sus estudios en el colegio en primer grado. Va a estudiar Administración de Empresa en la Universidad de Tampa. Antony Alves Núñez. Antony comenzó sus estudios en el colegio en cuarto grado. Va a estudiar Administración de Empresa en la Universidad Metropolitana. Andrea Aranda Orsoni. Andrea está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Animación en la Universidad Europea en Madrid. Luis Ignacio Baumester Adrián. Luis Ignacio Baumester Adrián. Luis está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Ingeniería Industrial en la American University. Va a estudiar Ingeniería Industrial en la American University. Paula Brant Ludovic. Paula Brant Ludovic. Paula comenzó sus estudios en el colegio en segundo año. Va a estudiar Estudios de Comunicación y Media en Canadá. Diego Buenaño Prato. Diego Buenaño Prato. Diego Buenaño Prato. Diego Buenaño Prato. Diego está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Administración de Empresa en la Welling University. Anabella Cañizales Da Silva. Ana Bela comenzó sus estudios en el colegio en segundo año. Va a estudiar Mercadeo y Marketing de Moda en la Universidad Johnson & Well. Andrea Cedeño Valero. Andrea está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Marketing en la Universidad Europea en Madrid. Santiago Contreras Rivas. Santiago está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Metropolitana. María Victoria da Silva Núñez. María Victoria inició sus estudios en el colegio en segundo grado. Va a estudiar Ingeniería del Sistema en la Universidad Metropolitana. Santiago del Moral Martínez. Santiago está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Finanzas en la Universidad de Northeastern. George El Chabat Gómez. Está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Finanzas en la Universidad de Penn State. Manuel Fumero González. Manuel está con nosotros desde Maternal. Alejandro Gómez Ruiz Figueroa. Alejandro Gómez Ruiz Figueroa. Alejandro está con nosotros desde Maternal. Va a estudiar Cadena de Suministro y Sistema de Información en la Universidad de Penn State. Isabela Ledesma Bezendel. Isabela comenzó sus estudios en el colegio en quinto grado. Va a estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. María Victoria Loza Riera. María Victoria está con nosotros desde quinto grado. Va a estudiar Periodismo Bilingüe y Periodismo Global en la Universidad de Navarra, España. Juan Andrés Maldonado Álvarez. Inició sus estudios en Kinder. Va a estudiar Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Valeria Mora Romero. Valeria comenzó sus estudios en el colegio en primer grado. Va a estudiar Administración de Empresa y Finanza en la Universidad Metropolitana. Ana Rita Moreno Ricci. Ana Rita comenzó sus estudios en el colegio en primer año. Va a estudiar Administración de Empresa en España. Marco Nochera Marín. Marco Nochera Marín. Marco comenzó sus estudios en el colegio en preparatorio. Va a estudiar Administración de Empresa en la Universidad Europea de Madrid. Víctor Núñez Martínez. Víctor comenzó sus estudios en el colegio en primer año. Va a estudiar Finanza en la Universidad de Weston de Australia. Pablo Paredes Rivera. Pablo Paredes Rivera. Pablo inició sus estudios en el colegio en tercer grado. Va a estudiar Finanza en la Universidad de Bentley. Andrea Paredes Rivera. Andrea Paredes Rivera y la Raza. Andrea comenzó sus estudios en el colegio en sexto grado. Va a estudiar Comunicación Digital. Va a estudiar Comunicación Digital, Publicidad y Relaciones Públicas en la CEU de San Pablo, Madrid. Miquel Pizano Castellucci. Miquel Pizano Castellucci. Victoria Ramos Segovia. Victoria Ramos Segovia. Victoria comenzó sus estudios en el colegio en preparatorio. Va a estudiar Administración de Empresa en la Universidad Metropolitana. Dana Rinaldi Camacho. Comenzó sus estudios en el colegio en primer grado. Va a estudiar Psicología en la Universidad Metropolitana. Daniela Rivas Villasmil. Está con nosotros desde maternal. Va a estudiar en el Conservatorio de Música Simón Bolívar en Caracas. Diego Rodríguez Arcia. Diego está con nosotros desde maternal. Va a estudiar Business and Administration en Barton College. Fabiana Rodriguez D'Artenay. Fabiana comenzó sus estudios en el colegio en primer año. Va a estudiar Diseño de Interiores y Mercadeo en el Sulfolk University en Boston. Andrea Rodríguez Herrera. Andrea Rodríguez Herrera. Andrea está con nosotros desde maternal. Va a estudiar Marketing en la Universidad de Navarra en Pamplona. Juan Andrés Rosales Porras. Comenzó sus estudios en el colegio en segundo año. Va a estudiar Finanzas en España. Laura Ruiz Zambrano. Comenzó sus estudios en el colegio en primer grado. Va a estudiar Marketing en la Universidad Europea en Madrid. Carlos Sánchez Penaquia. Carlos Sánchez Penaquia. Carlos está con nosotros desde maternal. Va a estudiar Arquitectura en la Universidad Católica Andrés Bello. Ariana Escutaro Comunielo. Ariana Escutaro Comunielo. Inició sus estudios en el colegio en cuarto grado. Va a estudiar Ciencia, Forense y Tecnología en la Universidad de Tampa. Antonella Zubero Zabatti. Antonella Zubero Zabatti. Antonella comenzó sus estudios en quinto grado. Va a estudiar Arquitectura en la Universidad Católica Andrés Bello. Gerardo Trujillo González. Gerardo Trujillo González. Gerardo comenzó sus estudios en el colegio en Kinder y va a estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Victoria Vivas Calcurian. Victoria Vivas Calcurian. Victoria está con nosotros desde maternal. Va a estudiar Business en Estados Unidos. A continuación, el ensamble Armonías con Fabulada, dirigida por el profesor Pedro Luis Acosta. Interpreta el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela y seguidamente interpretará el himno del colegio. Letra producto de una composición colectiva de alumnos y profesores coordinadas por el profesor Carlos Alzuro y la música del profesor Daniel Atilano. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, a este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor, el bile egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Suscríbete! 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 esenciales que nos forman día a día. Pueden sentarse. De inmediato se procederá a la entrega de diploma y medalla de los alumnos de la vigésima promoción del colegio. Bachiller Shannon Abdul Perdomo. Gracias. Verónica Alayon Cohen. Bachiller Anthony Alves Nunez. Bachiller Andrea Aranda Orsoni. Bachiller Luis Ignacio Baumeister Adriani. Gracias. Bachiller Luis Ignacio Baumeister Adriani. Bachiller Paula Brandt Ludovic. Bachiller Luis Ignacio Baumeister. Diego Buenaño Prato. Bachiller Luis Ignacio Baumeister. Bachiller Ana Bella Cañizales Da Silva. Bachiller Anabella Cañizales Da Silva. Bachiller Andrea Cedeño Valero. Bachiller Santiago Contreras Rivas. Bachiller María Victoria Da Silva Núñez. Bachiller Santiago Del Moral Martínez. Bachiller George El Chabat Gómez. Bachiller Manuel Fumero González. Bachiller Alejandro. Aplausos. 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 Gracias. Bachiller Juan Andrés Maldonado Álvarez. Bachiller Valeria Mora Romero. Bachiller Ana Rita Moreno Ricci. Bachiller Valeria Mora. Bachiller Marco Nochera Marín. Bachiller Valeria Mora. Bachiller Victor Nunez Martinez. Bachiller Valeria Mora. Bachiller Pablo Paredes Rivera. Bachiller Valeria Mora. Bachiller Andrea Pirella y La Raza. Bachiller Valeria Mora. Bachiller Michele Pisano Castellucci. Bachiller Valeria Mora. Bachiller Victoria Ramos Segovia. Bachiller Valeria Mora. Bachiller Juan. Bachiller particulares tanto el Speicherismo. Bachiller Natartig類. Bachiller Institute. In. Bachiller debut. Bachiller Mats. Bachiller Dana Rinaldi Camacho. Bachiller Daniela Rivas Villasmil. Bachiller Diego Rodríguez Arcia. Bachiller Daniela Rivas Villasmil. Bachiller Daniela Rivas Villasmil. Bachiller Daniela Rivas Villasmil. Bachiller Daniela Rivas Villasmil. Bachiller Andrea Rodríguez Herrera. Bachiller Andrea Rodríguez Herrera. Bachiller Daniela Rivas Villasmil. Bachiller Daniela Rivas Villasmil. Rosales Porras. Bachiller Laura Ruiz Zambrano. Se invita a la señora Gabriela Penacchia, docente del colegio, para que imponga la medalla a su hijo, Carlos Sánchez Penacchia. Arianna Escutaro Comunielo. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bachiller Victoria Vivas Calculeano. Recibirán reconocimiento los siguientes alumnos que han estado en nuestra institución por 15 años ininterrumpidamente. Shannon Agdul. Andrea Aranda. Luis Ignacio Dormeister. Diego Buenaño. Andrea Cedeño. Santiago Contreras. Santiago Del Moral. George Elçavar. Manuel Fumero. Alejandro Gómez Ruiz. Daniela Rivas. Diego Rodríguez. Andrea Rodríguez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Victoria Vivas. Carlos Sánchez. Gracias. Ahora recibirán un reconocimiento los alumnos que obtuvieron el diploma o certificado del Bachillerato Internacional. Paula Brand. Andrea Cedeño. Andrea Cedeño. Santiago del Moral. Gracias. Alejandro Gómez Ruiz. Gracias. Ana Rita Moreno. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. ¡Víctor Nuñez! Andrea Pirella Fabiana Rodriguez Juan Andres Rosale Carlos Sánchez Gracias Aplausos Aplausos Por haberse destacado en el área deportiva durante todo su bachillerato Se entrega reconocimiento a Chanon Abdul Verónica Alayón Luis Ignacio Baumeister Diego Buenaño Aplausos Santiago Contreras Aplausos Manuel Fumero Aplausos 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 Marco Nochera Aplausos 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 Gerardo Trujillo Victoria Vivas Por haberse destacado en el área de música durante todo su bachillerato, se entrega reconocimiento a Andrea Aranda. Daniela Rivas. Andrea Rodríguez. Laura Ruiz. Victoria Vivas. Gracias. 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 Por haberse destacado en el área de arte durante todo su bachillerato, se entrega reconocimiento a Andrea Aranda. Paula Brand Antonella Azuero Por su destacada participación y constancia en el área de idioma durante todo su bachillerato, se entrega reconocimiento o mención inglés, María Victoria Loza. Santiago del Moral Se otorga reconocimiento por creer que la acción social es parte del crecimiento personal a Anabela Cañizales. En el área académica, por haber mantenido su promedio en 18.68 durante todo su bachillerato, a la alumna Paula Brand Este año, el premio, el reconocimiento al alumno integral, comenzará a llamarse Diploma Salvador Itriago. Nosotros vamos a llamar a la señorita María Victoria Loza Riera. ¡Gracias! 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 ideales fundamentales de nuestra institución. Felicitaciones. Ahora viene en representación de los padrinos, palabra de Luciana Pellegrino. Vamos a ver. Estimados miembros del equipo directivo del colegio, coordinadores, maestros, profesores, personal administrativo y de mantenimiento, apreciados padres, representantes y amigos, queridos ahijados. Han transcurrido años desde que muy pequeños llegaron a este colegio por primera vez. A lo largo de tantos momentos, centros de interés, semanas de la música, del arte, de la lectura, las ferias de ciencias, los viajes de estudio, las gaitas, los encuentros deportivos, recibieron una formación intelectual y moral que les brindó herramientas para afrontar la vida fuera de este espacio. Un tiempo nuevo comienza. Hoy contamos con otra oportunidad más para hablarles única e irrepetible, pues ninguno volverá a graduarse de bachiller rodeado de la compañía de los amigos de hoy. Nuestras palabras serán a cuatro voces. ¡Qué difícil compromiso! ¿Cómo deben ser esas voces? ¿Cómo pronunciarlas? Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina ¡Buenas! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! General Kenan ¡Gracias! 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 ¡Y ни магаз! Gracias. ...constancia, responsabilidad, honradez, sencillez, libertad, autonomía. Pero es indudable que sin ellas no podrán alcanzar sus objetivos ni una vida plena. La constancia o voluntad son fundamentales, porque si se quiebran en un primer momento y no continúan, se quedarán atrás sus aspiraciones. La responsabilidad les enseñará a asumir las consecuencias de sus actuaciones y cuando lo hagan, les hará íntegros y honorables. La capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, lo que es adecuado de lo que es injusto, los apartará de actuar como títeres alienados y los hará más humanos. La honradez y la honestidad guiarán el buen obrar en todos los actos que los acerquen a los demás. La sencillez y la humildad también los acercarán al otro y, en consecuencia, les brindarán más felicidad y plenitud. Continúen una vida donde se afiancen estos valores. Deseamos, queridos egresados, que se lleven con ustedes estas voces, estas palabras y con ellos al Colegio Integral El Ávila, a donde quiera que vaya. Las puertas del paraíso, esas que están allá, la fortaleza de su hierro forjado, la luz de sus farolas, el sostén de sus pilares y la escultura que se asoma detrás de ella y que recuerda a la maternidad, a la vida, los acompaña siempre. Reciban nuestra bendición. ¡Aplausos! Le damos a los graduandos, a María Victoria Loza, y a Juan Andrés Maldonado y a Andrea Cedeño, quienes darán el discurso y la entrega de la placa. Buenos días. Bueno, yo había preparado unas palabras y espero que están dirigidas especialmente a mis compañeros. Y bueno, espero que les sirva. Han habido muchas despedidas desde que empezó el año. También hemos hablado de muchos últimos, la última tarea, el último examen, el último día, la última vez que subimos y bajamos las escaleras y muchos más. Todos esos últimos momentos han ido precediendo o preparándonos para despedirnos y creo que la razón por la cual le damos tanta importancia a esos últimos momentos es porque nos distrae de la despedida final, a la que le tememos desde el principio, la que veíamos en las películas, la que pensábamos que nunca llegaría, la que significa que después de toda una vida creciendo y viviendo juntos, seguiremos creciendo, pero separados uno del otro. Cada vez que la gente se despida, las lágrimas siempre acompañan. Creo que todos conocemos el sentimiento del que hablo. Nosotros los venezolanos especialmente. La sensación de ansiedad, añoranza y separación que se acumula en una bola que reside pesadamente en nuestro pecho mientras nuestras lágrimas comienzan a caer. Es doloroso, lo sé. Y es por eso que tanta gente odia las despedidas. Sin embargo, por un segundo, quiero que piensen. ¿Por qué es tan doloroso? ¿De dónde viene el dolor de una despedida? Nosotros tendemos a centrarnos tanto en la agonía que nos produce despedirnos que olvidamos la belleza de su razón. La despedida es lo que le da belleza y sentido a nuestras vidas. La razón por la cual duele tanto es porque en ese momento solo recordamos las memorias que nos hicieron sonreír, las que nos hicieron reír, las tonterías que hicimos juntos y las muchas travesuras que inventamos, las memorias que estábamos creando y a veces ignoramos en el momento porque estábamos tan ocupados criticando el presente sin darnos cuenta de lo mucho que significan esos momentos para nosotros. Solo al despedirse se iluminan los momentos más felices de nuestro tiempo juntos. En los momentos en los que susurramos una despedida también debemos recordar que no es el final y que nuestras vidas continúan. El cambio es lo segundo que tememos al despedirnos. Nuestro miedo proviene del desprendimiento de lo que conocemos y del paso que damos hacia lo desconocido. Pero hay esperanza en lo desconocido y se los dice alguien que ha cambiado su vida por completo dos veces en 18 años. Hay bondad, hay risas, hay oportunidades para crecer y aprender, hay cientos de personas esperando ser conocidas y aún más recuerdos esperando ser creados. No voy a mentir, no todos los momentos son buenos, pero tampoco son todos malos. De todos modos, ¿a quién le importa? Al final del día, cuando nos encontremos de nuevo, solo será lo bueno que recordemos. En ese cambio, que viene dentro de solo unas semanas, quiero que abran las puertas a nuevas oportunidades y espero que sigan convirtiéndose en hombres y mujeres de los que el mundo pueda estar orgulloso, del mismo modo que yo estoy orgullosa de ustedes hoy. Para la mayoría de ustedes, esta es su primera despedida difícil. Para otros, tal vez no tanto. Sin embargo, es imposible negar que esta definitivamente es una despedida monumental. Pero cuando estén en el aeropuerto, en su fiesta de despedida, o en el campus de su universidad, y estén abrazando fuertemente a su familia, mientras intentan encontrar la voluntad y la fuerza para despedirse, quiero que recuerden las palabras que he dicho hoy. Solo hay tristeza porque hubo alegría y existe esperanza en lo desconocido. Así que, la próxima vez que se despidan y piensen en el camino que tienen por delante y en el que dejan detrás, quiero que tengan presente la siguiente cita de alguien cuyo nombre mantendré anónimo por ahora. Y prepárense porque es un poco larga. Disfruten la emoción, disfruten la ingenuidad, disfruten la presión y los nervios, disfruten el proceso de hacer un nombre por ustedes mismos. Van a conocer a gente estupenda por el camino. Hay mucha gente en esta vida con la cual pueden reír, aprender y disfrutar de algunos momentos. Aprovechen los buenos días. Mantengan la concentración. No se alejen tanto de su camino. Sigan intentando crecer y aprender de ustedes mismos. Pero no olviden lo que les ha llevado hasta allí. Entonces, cuando estén en esa despedida final, intenten sonreír por lo que han construido en su camino y por lo que construirán en su futuro. Ha sido un honor promovente. Gracias a todos. Queridos directores, profesores, padres, familiares y promovente. En el 2007 entramos por primera vez al lugar que se convertiría en nuestro hogar. Teníamos tres años y no teníamos ideas que las personas con las que jugábamos y reíamos se iban a convertir en nuestra segunda familia. Ninguno de nosotros cambiaría un segundo de la experiencia que vivimos en el colegio. En estas cuatro paredes nos atrevemos a soñar, a equivocarnos y a aprender. Y durante toda esa experiencia nos sentimos en casa. Por lo tanto, estaremos agradecidos por el resto de nuestras vidas con Carlos, Titi, el personal de administración, los profesores, coordinadores, personal de mantenimiento y seguridad por darle al colegio su esencia cuando logra que cada día que estés aquí te sientas feliz y en familia. Estudiar aquí ha impactado a cada uno de nosotros. El colegio es un lugar singular donde todo lo que hacen por los alumnos está hecho enfocado para nuestro bien. En estos pasillos nos hacen sentirnos especiales y queridos. Queremos agradecer a nuestros queridos profesores por todo lo que han hecho por nosotros. Cada uno de ustedes nos ha hecho las personas que somos hoy en día. Durante estos 15 años nos dieron las herramientas para convertirnos en los alumnos que hoy salen del colegio preparados para enfrentarse a los obstáculos que vienen. A pesar de no siempre estar de acuerdo con ustedes siempre estuvieron a nuestro lado guiándonos e impulsándonos a convertirnos en la mejor versión de nosotros. Nos enseñaron sobre respeto, disciplina, perseverancia y compromiso. Y estas enseñanzas tendrán por siempre un gran impacto en nuestras vidas. Solo tenemos palabras de gratitud de haber tenido la oportunidad de tener como profesores a unas personas tan inteligentes, capaces y dedicados a que cada alumno que entra por las puertas del colegio se convierta en una persona honesta, responsable, independiente, libre y creativa. Queremos darle un especial agradecimiento a nuestras tutoras, Lucy, Débora y Leila. Ustedes tres nos guiaron durante los años en bachillerato y nos trataron como sus hijos durante esta aventura. Gracias por todo. También a nuestros queridos padrinos, Jime, Winder, Lucy y María Dolores. No hay palabras para expresar lo mucho que nos han enseñado y el impacto que han tenido en nuestras vidas. Nunca los olvidaremos. Gracias a los personajes que pocas veces agradecemos, pero sin ustedes no estaríamos aquí. Nuestros papás. Ustedes tomaron la decisión más importante de todas, meternos en el colegio. Su iniciativa logró que nos pudiéramos convertir en una familia. Les aseguramos que elegir el Colegio Integral de la Vila como el lugar de estudio de sus hijos fue la mejor decisión que pudieron tomar, porque este realmente es el mejor colegio del mundo. Gracias por impulsarnos, guiarnos y nunca perder la fe y el amor en nosotros. Gracias porque a pesar de los problemas, nunca dejaron de ser nuestro mayor apoyo. Estos últimos meses han estado llenos de muchos agradecimientos, pero es que esta es la última manera de poder mostrarle al colegio lo felices que estamos de haber estudiado aquí. Hoy, el día de nuestra graduación, es un día de muchos sentimientos. Tristeza por dejar atrás nuestro segundo hogar, emoción por el futuro, y también temor de que en septiembre no vamos a volver al colegio y estar con nuestra familia. El miedo no es dejar atrás el colegio y empezar una nueva etapa, pero es demasiado difícil decirle adiós al lugar donde crecimos. Nunca vamos a olvidar las memorias creadas en nuestro hogar. Querida Promo 20, Gracias por todos estos años de aventura. Cada momento que hemos vivido juntos, los recordaremos por siempre. Gracias porque junto a ustedes, los días en el colegio fueron divertidos y llenos de sorpresas. Cada recuerdo que hemos creado juntos, vivirán siempre en nuestra memoria, y sonreiremos cada vez que los recordemos. Gracias por todas las risas, las peleas y las travesuras. Sin duda alguna, el Colegio Integral de la Vida se da al lugar donde siempre fuimos realmente felices. Juntos, hemos vivido momentos inolvidables, pero es hora de emprender un nuevo viaje, donde todos tomamos caminos distintos. A pesar de que ya no vamos a estar los 39 juntos todos los días, sabemos que contamos con cualquiera de la Promo para cualquier cosa. El colegio nos ha dado las herramientas para ser los mejores, y gracias a eso vamos a tener muchos éxitos en el futuro. Adentrarnos en esta nueva etapa es algo difícil, porque no sabemos realmente lo que viene, pero nosotros estamos listos para triunfar. Estoy seguro que todos cumpliremos nuestros sueños y lograremos todo lo que nos propongamos. Es increíble pensar que ya este es el último momento donde vamos a estar en el lugar donde crecimos, en nuestro colegio, y ver por última vez junto a nuestros amigos y profesores. Verlos a todos sentados solo me hace pensar en lo mucho que los voy a extrañar a todos. Estoy seguro que siempre seremos una familia, sin importar donde estemos. Haberlos conocido es mi mayor felicidad en la vida. Gracias por absolutamente todo. Hasta siempre, colegio. Gracias por todo. Por hacernos encontrar nuestra voz, por permitirnos pensar, y por formarnos como alumnos integrales. Siempre seremos avileños, y recordaremos estos pasillos, estas canchas y salones, como el lugar donde nos criamos. Nunca olvidaremos todo lo que vivimos y aprendimos en nuestro querido colegio. La próxima vez que volvamos al colegio, ya no seremos alumnos. Pero siempre que subamos por la redoma, veamos el logo del colegio, las rampas, la cancha de entrada, y los profesores sonrientes dándonos los buenos días, sabremos que estamos en casa. Muchísimas gracias. Ahora voy a presentar la placa. Luego de 15 años, llegó el día de dejar nuestra segunda casa, donde vivimos cosas maravillosas, y donde aprendimos mucho más que lo académico. En este mismo colegio nos conocimos, nos juntamos como promoción, y nos convertimos en quien somos hoy en día. No existen palabras capaces de explicar lo agradecidos que estamos por formar parte de la familia avileña, por habernos brindado todas las oportunidades posibles y por ayudarnos a destacar en todas las áreas de manera integral. Sin importar dónde nos lleve la vida, no va a existir ningún lugar como el Colegio Integral de Lávila, un lugar que nos adopte y nos acoja de la misma manera que lo hicieron aquí. Un lugar que se enfrente a cualquier obstáculo presentado para poder brindarnos la mejor educación y que implemente la normalidad a pesar de cualquier adversidad. Ser avileños es un privilegio que se nos otorgó, lo que hizo que nos convirtiéramos en las personas que somos hoy en día. Este colegio nos ha regalado amistades que durarán toda la vida, enseñanzas que nos guiarán por todo paso del camino, y un amor que nunca pasará por alto. A pesar de que nuestros tiempos en estos pasillos hayan culminado, nunca olvidaremos todo lo que aprendimos, la familia que formamos y que siempre seremos avileños. Aplausos. 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 Palabras del director Carlos Sedeño. Aplausos. 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 Bien, buenos días para todas las familias avileñas que se encuentran acá, nuestros queridísimos docentes, personal administrativo, de mantenimiento, un placer de verdad congregarnos hoy en el acto más importante que tiene el colegio. Un saludo muy especial para quienes nos están viendo a través de la señal de Ávila al aire. Todos aquellos que, aunque no estén físicamente aquí, se hacen presentes de corazón y con sus muy buenos deseos para quienes hoy se nos gradúan. mis queridos muchachos, nosotros estamos muy contentos de haber llegado al día de hoy. Quiero expresarles en nombre de todo el staff que conforma el Colegio Integral de Ávila que ciertamente los vamos a extrañar como quien extraña a los hijos, a su gente, cuando se van de casa. porque esta es su casa, ha sido su casa y seguirá siendo su casa. Y además, si hay algo en lo que nosotros estamos de acuerdo, las personas que hacemos vida dentro del colegio y queremos decirle a todos ustedes de corazón, es que para nosotros, ustedes son nuestros hijos. Para mí, esta es como su última clase. O al menos será la última vez en que los tengamos todos aquí reunidos, juntos y atentos. Y no queremos, y particularmente no quiero desaprovechar la oportunidad para hablarles de dos aspectos que para nosotros son sumamente importantes y que quizás han conformado el propósito educativo que nosotros hemos tenido para con ustedes durante todos estos años. El primero tiene que ver con el gentilicio avileño. Ser avileño, ser avileños significa ser venezolanos de primer mundo, venezolanos integrales, con valores, con sentido comunitario, con altísimo respeto a lo público. Es gente que construye un país grande, próspero, inclusivo. Gente además que hace suya la injusticia ajena y no se convierte en un espectador pasivo. Nosotros soñamos con tener egresados buenos, que se conmuevan y que les duela por dentro cuando por ejemplo vean a otros comiendo de la basura o sepan de niños que no tienen nada que comer en sus casas. En un país donde existe tantas carencias no podemos dejar de ser sensibles al sufrimiento de muchos de nuestros hermanos venezolanos. pues esa sensibilidad es la que nos hace buenos, la que nos permite sentir compasión y la que nos impulsa a ayudar a otros. Ustedes deben reconocerse a sí mismos como venezolanos, como privilegiados, pero no para sentirse culpables ni para sentirse mal, nada de eso. es para sentirse comprometidos con la reciprocidad necesaria para tener un país mejor. No es mentira que estamos pasando por un momento coyuntural difícil en nuestro país con una crisis económica, social, política. sin embargo, yo debo decirles y reiterarles una vez más que Venezuela, que nuestro país no se parece a eso. Venezuela se parece a ustedes, que son gente buena, que son gente con futuro, preparada. El segundo punto que es muy importante tiene que ver con su desarrollo personal. Tengo que confesarles que dentro de mis grandes preocupaciones profesionales y como padre está el poder transmitirle a mis estudiantes y a mis hijas la importancia que tiene tener sentido para la vida. Sin eso, todo pierde fuerza, todo se desvanece y además nos hace sumamente vulnerables en un momento que tengamos alguna dificultad. Mark Twain decía algo muy poderoso es que los dos días más importantes que tiene cualquier ser humano son el día en que nacimos y el día en que descubrimos para qué nacimos. Hay gente a mi edad que todavía está en ese proceso. En su caso, el tiempo les juega a favor y mientras más temprano descubran para qué nacieron mayores van a ser las probabilidades de éxito y de encontrar aquellos que todos anhelamos y llamamos felicidad. La verdadera felicidad consiste en encontrarle sentido a la vida. por eso es importante que ustedes sepan que el cielo y el infierno no son dos lugares son decisiones y lo mismo ocurre con el éxito y el fracaso. Las mejores decisiones las podemos tomar teniendo un proyecto y un sentido de vida claros. Ese proyecto de vida es la distancia que existe entre lo que somos hoy y lo que queremos llegar a ser mañana. Y ustedes lógicamente me preguntarán ¿y cómo puedo yo saber cuál es el sentido de mi vida o cómo puedo yo diseñarlo? Pueden hacerse los invito a hacerse cuatro preguntas. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué cosas me puedo destacar? El colegio dentro de su propuesta pedagógica ha ofrecido y sigue ofreciendo una cantidad de contactos con distintos saberes arte, música, ciencia, tecnología, gaitas, modelo de Naciones Unidas, cocina, radio, producción audiovisual, contacto con comunidades en situación de vulnerabilidad. Todo eso para que ustedes estén preparados. Porque ¿saben qué? la suerte favorece a las mentes preparadas. La segunda pregunta es lo que me apasiona. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te da ilusión? Tienes que tener cuidado porque a veces las cosas que nos apasionan no necesariamente son las que hacemos bien. Yo, por ejemplo, soy un apasionado de las artes plásticas y soy un pésimo artista. La tercera es cómo me puedo yo ganar la vida con eso. ¿Cuál es mi nicho del mercado? ¿Cómo puedo monetizar las habilidades que me apasionan? Y la cuarta, que por ser cuarta no es menos importante y creo que es la que da cierre a este círculo virtuoso que se llama proyecto de vida además representa la última milla para alcanzar esa meta responde a la pregunta de cómo lo que hago puede aportar a la sociedad. ¿Cómo puede ser mi contribución? Esto está ligado a la trascendencia del ser humano y quiero detenerme aquí para decirles algo. su éxito y su felicidad podrán medirla si alguien vive más feliz porque ustedes existen. Me quiero detener y quiero decirles que hay otras tres variables adicionales que están metidas dentro de esta ecuación y que no pueden dejar de lado. ¿Por qué? Porque las habilidades el conocimiento las universidades que ustedes escogieron la carrera que ustedes escogieron el currículum que ya han acumulado el dinero su familia el colegio integral de la Ávila todo eso suma pero la voluntad la disciplina y la actitud multiplican la voluntad es lo que nos permite ejercer plenamente la libertad de decidir lo correcto y aquí quiero decirles que ustedes están en la obligación de decidir porque si no lo hacen alguien los va a hacer por ustedes la disciplina está asociada a la constancia los ganadores son constantes y no se rinden y los que se rinden no son constantes y nunca ganan la tercera es la actitud el motor que nos mueve a hacer las cosas la divergencia que puede haber entre el grande y el mediocre está en su actitud ahora bien y quiero que esto le quede de todo sea lo más claro la diferencia entre tu peor versión y el ser tu mejor tú está en el engranaje que le den a estas tres variables voluntad disciplina y actitud para terminar quiero decirles que a diferencia de lo que uno pudiera pensar el colegio nunca ha centrado sus esfuerzos en que ustedes aprendan a hacer caso de hecho nunca lo han hecho nuestros esfuerzos siempre han estado centrados en modelarles para que ustedes aprendan a hacer lo correcto con los riesgos que implica recorrer el camino del bien en circunstancias adversas y con detractores este espacio muchachos siempre estará para ustedes un lugar que es maravillosamente imperfecto pero que como decía Salvador y Triago es un espacio para espíritus fuertes decididos convencidos de su necesidad y convencidos de su importancia todo mi cariño consideración y respeto para ustedes muchísimas gracias a los graduandos a ponerse de pie porque el ensamble armonía confabular va a interpretar el himno al graduado de su importancia que de su importancia y No sabe mi tus, no sabe mi tus. 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 Pueden sentarse. Tenemos preparadas dos piezas para regalarles. La primera de ellas es un merengue barinés, arreglo de Modesta Bor, se intitula El Periquito. Y la segunda de ellas, Amalia Rosa, un golpe larense, arreglo de Rafael Suárez. Amalia Rosa, un golpe larense, arreglo de Modesta Bor, se intitula El Periquito. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Periquito? En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, Periquito? En el botiquín. ¿Dónde estabas tú, Periquito? En el botiquín. En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, Periquito? En el botiquín. En el botiquín. En el botiquín. ¿Dónde estabas tú, Periquito? En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, Periquito? Tocando violín. ¿Cómo no tocan violín? En el botiquín. En el botiquín. ¿Dónde estabas tú, Periquito? En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, Periquito? En el botiquín. 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 De Maracaibo salieron dos palomitas volando, a Maracaibo volverán, 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 a Maracaibo volverán. María me dio la cinta y rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana, porque Juana se nosó. María me dio la cinta y rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana, porque Juana se nosó. Ya se juntaron las cuatro, esa es la que quiero yo, a Maracaibo volverán, 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 a Maracaibo volverán. María me dio la cinta y rosa me la quitó. María peleó con ella porque Juana, porque Juana se nosó. María me dio la cinta y rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana, porque Juana se nosó. ¡Sí me dio la cinta y rosa! María me dio la cinta y rosa me la quitó, a María le whisky volverán, a Maracaibo volverán a Mauro volverán, a Maracaibo volverán. Gracias, gracias, tengan todo en este momento, no me están escuchando, ok, en este momento gracias, de verdad, ensamble. Estamos cerca de cerrar el acto, en este momento se retiran las autoridades, nos ponemos de pie mientras las autoridades se retiran. ¡Gracias! Bueno, señores, ha concluido el acto. Las felicitaciones a los graduandos, pero tengo que dar un mensaje a los graduandos, que me pidieron encarecidamente que al terminar el acto, ustedes vayan a la cancha de entrada, porque tienen que tomarse la foto oficial así como están, ok, los están esperando allá. Felicitaciones, ha concluido el acto.